Estados Unidos sobrepasa ya los 12 millones de casos de coronavirus. En Nevada, diariamente se reportan en promedio 2.000 nuevos casos y el sistema hospitalario está en alerta. Pero la falta de una economía diversa obliga a que las restricciones mantengan abiertas las puertas de los negocios que dan vida al Estado. No estoy emitiendo una orden de cierre. Mi objetivo es intentar atacar agresivamente la propagación mientras mantenemos algunas partes de nuestra economía en nuestra vida diaria. Desde hoy, casinos, bares, gimnasios, restaurantes y otros negocios pueden abrir sus puertas solo a un 25% de capacidad. Todos los eventos y torneos deportivos para jóvenes y adultos fueron cancelados. Estamos en una rápida trayectoria que amenaza con abrumar nuestro sistema de salud, nuestros trabajadores hospitalarios de primera línea y el acceso de ustedes a cuidado médico. A dos días de la primera festividad de fin de año, tanto CISOLAC como las autoridades sanitarias piden sobre todo a los visitantes que se informen antes de viajar a Nevada, pues dicen que nadie estará exento de cumplir las reglas de máscaras obligatorias, distanciamiento social y limitaciones de acceso y reuniones. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.